hola mi gente estoy en torres al vento miren qué torre guau qué belleza de torre hay dos torres completamente terminadas y yo le voy a mostrar cómo quedan los apartamentos cuando ya están completamente terminados este es el balcón mira qué balcón más amplio aquí en torres al vento aquí estoy en el área de sala comedor este es un apartamento de 97 metros este solamente tiene dos habitaciones acá hay diferentes modelos de apartamento hay desde 97 143 167 metros de más de 200 metros esa es el área de la cocina aquí tenemos el área de lavado dependiendo de cómo usted quiera su apartamento los hay como les dije de diferentes tamaños y los de 121 metros 143 167 metros los de 143 en adelante tienen cuarto de servicio aquí tenemos lo que es un medio baño de visitas medio baño de visitas y este espacio aquí que usted lo puede utilizar para no estar para una oficina pequeña lo que usted quiera estamos hablando de que este es un apartamento de dos habitaciones de 97 metros por aquí les voy a mostrar el baño de la habitación secundaria este es el baño de la habitación secundaria y ahora les muestro la habitación secundaria que es esta son dos habitaciones con dos baños miren cómo va el proceso de construcción de las otras torres se la voy a mostrar más adelante cómo va el proceso de construcción de las torres 3 y 7 cada apartamento de esto tiene sus clósetes bastante amplios vamos a enseñarle ahora la habitación principal de este apartamento de dos habitaciones mire que amplia se ve esta habitación principal todo eso usted ve ahí es clóset esa pared completa es clóset y así es como usted se le entrega su apartamento y aquí tenemos el baño de la habitación principal como les dije en torres al vento tenemos diferentes modelos de apartamento usted selecciona el que quiere hay desde 97 metros hasta de más de 200 metros de construcción y todavía quedan algunos penthouses disponibles voy a mostrarles ahora cómo va el proceso de construcción de las torres 3 y 7 son solamente siete torres que se van a construir aquí en torres al vento y ahora yo les voy a mostrar cómo va el proceso de construcción en ese espacio que ustedes ven ahí donde está ese tanque azul que eso va a ser uno de los atractivos más hermosos que tendrá el proyecto ahí va el área social ahí tendremos las piscinas para niños y adultos áreas de juego para niños zona para barrio club y muchas cosas más y ahora como les dije les voy a seguir mostrando cómo va el desarrollo de la construcción del proyecto bien estoy ya caminando dentro de lo que es el área del parqueo de torres al vento para mostrarles a ustedes cómo va el desarrollo de la construcción de la torre número 3 bien en la y detrás no la vimos ahorita porque la tapaba la torre número 2 esa enorme torre que ustedes están viendo ahí está bien avanzada en la construcción gris está prácticamente vendida completa ahí está la torre número 3 y allí está la torre número 7 que son las torres que se están construyendo ahora y que están muy avanzadas en la construcción les recuerdo algunas cosas importantes torres al vento está en la avenida jacobo más luta al lado del mall colina centro sin lugar a dudas el mall más grande que se está construyendo que ya está casi construido en toda esta zona de santo domingo norte donde ya la tienda la sirena tiene su letrero para la próxima inauguración justo unos metros después al frente del mall se está construyendo el supermercado bravo un poquito más allá está el supermercado olé esta es una zona de un gran crecimiento económico y se acaba de inaugurar el corredor de autobuses de la onza que va a recorrer la jacobo más luta completa y termina en la en el malecón recorriendo toda la winston churchill pasando por diferentes universidades por los principales centros comerciales del de la de la capital o sea que las personas que vivan aquí en torres al vento no tienen que tener vehículos si no quieren y se van a poder montar en el metro en cualquier parte del gran santo domingo santo domingo se apean del metro se montan en una onza y se quedan al frente como quien dice de su casa aquí en torres al vento y de cualquiera de los proyectos que yo tengo en venta para ustedes aquí en la jacobo más luta quise decirles eso porque yo sé que es una gran noticia para todas las personas que me han comprado apartamentos aquí en el área de la jacobo más luta y muy en especial para estas personas que están interesadas en comprar en torres al vento este magnífico proyecto de apartamentos aquí en la jacobo más luta esas son las torres que ya están en avanzado proceso de construcción mírenlas ahí y estas son las torres que ya están hechas las cuales yo les mostré así que si usted quiere si usted quiere comprar un apartamento en una de estas magníficas torres usted me llama ahora al 809 974 2565 para que discutamos todos los términos de la forma como usted va a ser el dueño o la dueña o la familia dichosa propietaria de un magnífico apartamento aquí en torres al vento en la jacobo más luta llámeme ahora 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 llámeme ahora